Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Estamos con esta clase terminando lo que es la tercera semana del curso. Buenas noches, Darío. Y no sé si les compartieron este día. Fíjense que compartieron un mensaje de inglés corporativo de los que nos. Donde dicen que el día de mañana a las nueve de la mañana van a estar haciendo la revisión. Así es que que terminemos, ¿verdad? En el grupo de ocho a nueve lo compartieron. Yo creo que en este grupo no comparten. Quizás se les olvida. De nueve a diez no han compartido la información. Se las voy a leer. Del grupo de ocho a nueve porque no sé por qué en el de ustedes no la comparten. Dice muy buen día. Les saluda y ahí se presenta, ¿verdad? José Orellana de parte de inglés corporativo. Y dice informarles que el día de mañana a las nueve de la mañana se revisará su progreso en la plataforma de Excel y esperamos las siguientes secciones ya estén finalizadas. La sección uno terminada al cien por ciento. La sección dos terminada también al cien por ciento. La sección tres terminada al cien por ciento, ¿verdad? Y el examen de medio curso que lo hicimos la semana pasada. Y comparten una imagen de cómo debe de verse el área del progreso. Yo he estado a lo largo del curso mencionándoles que ustedes entren a lo que es la parte del progreso, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver aquí cómo van en el avance porque aquí comparten una imagen donde en este progreso pues ya debe de estar terminado lo que es la semana uno. Esto, la semana dos. Estas son las semanas, miren. Semana uno o sección. Sección uno, sección dos, sección tres. Esto el día de mañana tiene que estar terminado. El promedio tiene que ir a la mitad. El final tiene que, el total tiene que estar a la mitad. Solo tiene que estar, faltar el examen final. Y lo que es el examen de medio curso, el cual esta es, esta debe de estar terminado, ¿verdad? Ya debe de tener esas tres, cuatro, cinco, seis gráficas levantadas según esta imagen que les comparten en el grupo. Pues no sé por qué este grupo se les olvida escribir o algo, pero yo pues les comparto la información para que ustedes lo sepan. Que el día de mañana ellos van a estar revisando ya a las nueve de la mañana esto y ya quieren terminado, ¿verdad? Porque ya terminamos el día de ahora. Entonces queda todavía lo que es la parte después de la clase y mañana, pues las primeras horas de la mañana para que usted pueda terminar. Lo único que tiene que trabajar, siempre se los recuerdo, es el, la parte de los laboratorios y los laboratorios pues los vamos resolviendo ahí en la clase, ¿verdad? Así es que, pues tratemos de llevarlos al día para que no tenga mayor inconveniente. Ya iniciaron, no sé si ustedes ahí en YouTube, ¿verdad? Entran a ver los videos. Ahí están ya los videos de las clases de Excel intermedio. Así es que ya iniciaron esos grupos. Después de terminar esta clase la próxima semana, ustedes pueden solicitar el registro, ¿verdad? La inscripción para los cursos de Excel intermedio, para los que les interesa continuar con este proceso de aprendizaje de lo que es el programa de Excel. Veo que hay pocos conectados, pero ya es algo tarde. Entonces vamos a iniciar con la clase. A lo mejor, pues algunos tengan problemas de internet que están haciendo reparaciones en diferentes zonas. O pues, no sé, ¿verdad? Tal vez otro inconveniente, pero igual, pues la clase tiene que quedarse, ¿verdad? Porque queda grabada y posteriormente la pueden ver. Tal y como lo adelanté el día de ayer, que tuvimos unos minutos. El tema para ahora es la validación de datos. Es la lista con validación. Es una de las opciones que podemos crear, ¿verdad? Entonces el tema es validación de datos. El objetivo es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel, ¿verdad? Seleccionadas. Este es el proceso que vamos a seguir. Pestaña datos. Pestaña datos. En el grupo de herramientas de datos, vamos a hacer clic en el ícono de validación de datos. Este ícono dice que podemos utilizar una de las reglas. Él dispone de varias opciones, no solo una. Él dispone de varias opciones para que podamos restringir la información que vamos a introducir en las celdas. Dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Como por ejemplo, ya nos dice, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3, o solo permitir números mayores que mil, etc. Después del video, tenemos la plantilla de trabajo. Yo ya la descargué. Aquí está. Yo voy a eliminar ya la validación de datos porque yo ya lo hice, ¿verdad? Ya lo practicamos con el primer grupo. Y tenemos que hacerlo con ustedes para que ustedes puedan ver cómo se hacen estos diferentes procedimientos. Entonces, esta es la hoja en la que vamos a trabajar. Pero vamos a ver el video para que posteriormente hagamos esa práctica. Y también tengo por aquí otros ejemplos para mostrarle otras opciones de validación de datos. Bienvenido nuevamente a tu clase Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor. Por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango. Así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos. Y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo. Donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí. Y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0. y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego, podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero. Los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango. Que sea igual a cierto número. Que no sea igual a ese número. Mayor que, menor que. Y los demás que tenemos aquí. Mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20. Y como máximo, el número 50. Le damos aceptar. Y, aparentemente Excel no hizo ningún cambio. Pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error. Donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y, si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25. Y, automáticamente, Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos. Y luego, nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora, le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha, tenemos que establecerla con un formato día, mes y año. O dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año. Le vamos a poner primero de enero de 2020. Para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar. Y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha. Por ejemplo, 2 de febrero del 2021. Este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020. Aquí sí nos va a aceptar el valor. Porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero. Del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video. Voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta. Le vamos a poner hora. Y luego en hora inicial. Vamos a escribir 8.00. Por ejemplo. Bueno, en este caso dice 7.00. Y 22.00. Le damos a aceptar. Y listo. Y vea como si yo le escribo, por ejemplo, 10.00. Me va a aceptar el valor. Porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo las 8? Por ejemplo. Bueno, en este caso serían las 6. Que no se encuentra dentro del rango. Me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe como automáticamente sí me está aceptando ese valor. Porque está cambiando el formato a horas base 24. Y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables. Te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas. Los archivos de Excel que tú programes. No tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Gracias. Esta es la hoja en la que vamos a trabajar. Tenemos la validación 1 y la validación 2. Aquí se modificó un poco porque yo corté esta información. Y la pegué en otra hoja para mostrarles que podemos crear la lista con validación. Aún cuando se encuentren los datos en otra hoja de cálculo. Todo esto ya tiene la validación. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarlo e irlo a quitar. Para poder mostrárselo. Aquí está la opción que dice borrar todos. Le hago clic en aceptar. Y de esa manera vamos a probar. Si yo puedo ya escribir números que no coinciden con ese rango. Una vez los quitamos. Entonces, ya los podemos de nuevo hacer el proceso de hacerlo. ¿Verdad? Para aplicar la validación. Como son diferentes. No los selecciono todos de una vez. Sino que de uno en uno. En este el criterio es que sean entre 20 y 50. Pestaña datos. Ícono de validación de datos. Cuadro de diálogo. El tema se llama validación de datos. La lista de validación es uno de los ejemplos. ¿Verdad? De lo que podemos hacer con la validación de datos. Podemos configurar cualquier valor. Número entero. Los decimales. La lista que es a la que le llama lista de validación. Fecha. Hora. Longitud. Y en la opción personalizada puede utilizarlo con fórmula. ¿Verdad? Ahí es la única opción. De la validación de datos. En la cual podemos introducir fórmulas para. Dependiendo del tipo de fórmula que introduzca. Así es la opción que va a realizar. Yo les voy a mostrar una que permite que no introduzcamos datos repetitivos dentro de las celdas. Pero hay otras funciones ya del nivel avanzado como la función indirecta. Pues que se utiliza para traerse datos de una hoja de cálculo a otra. Y unida con otras funciones ya del nivel avanzado. Pues entonces ya realizan otras funciones. ¿Verdad? Entonces aquí en la opción permitir tenemos cada una de estas opciones que podemos configurar. En este caso. Que lo que vamos a utilizar es un número entero. Miren. Si usted elige cualquier valor. ¿Verdad? No le va a dar opción. Porque esta opción se utiliza para no aplicar validación. Quiere decirte que ahí va a entrar todo lo que le pongamos a esa celda. ¿Verdad? Entonces a dónde vamos a configurar. Para partir ya de número entero. En este caso la opción que voy a utilizar es número entero. Si usted elige número entero puede establecer estos criterios. No está entre. Igual a. No igual a. Mayor que. Menor que. Mayor o igual que. Menor o igual que. En este caso él elige entre. Y le escribe. ¿Verdad? El valor mínimo es 20. Y el valor máximo es 50. Esto pues solo es para. Seguir con este ejemplo. Con este formato que él ya tiene en esta parte de acá. Voy a. El mensaje de entrada. Ayer les hablaba del mensaje de entrada. Es un mensaje que se configura para indicar. ¿Verdad? Para ayudar a orientar. En el tipo de dato que se va a establecer. En esa. En esa celda. En este caso. Pues que ya está ahí la descripción. No se necesita poner. Pero por ejemplo. Cuando usted está llenando un formulario. Y va a poner su número de DUI. O su número de NID. Uno no sabe. ¿Verdad? Si va a poner el guión. En el caso del DUI. Y en el caso del NID. Que tiene como tres guiones. Uno no sabe. Si poner el guión. Si poner. Dar espacio. ¿Ok? Entonces ahí. En esas opciones. Así es. Cuando puede utilizar. Lo que es el mensaje de entrada. Para orientar a las personas. En cómo van a introducir. Ese tipo de datos. Pues le puede poner. Escriba su número de DUI. Sin guión. ¿Verdad? Escriba su número de NID. Con guión. O sin guión. O de un espacio. Etcétera. Eso es. Como le digo. Un ejemplo. De lo que es el mensaje de entrada. El mensaje de error. Tiene tres opciones. Y la primera. Es para evitar. Que queden los datos introducidos. Que no cumplen con una condición. En las celdas. El mensaje alto. Es el que hace eso. ¿Verdad? No nos deja dejar el dato. Si le damos cancelar. Borra. Y si le damos. La otra opción. Creo que es reintentar. Pues entonces nos activa la celda. Y de manera que no vamos a poder dejar un dato. Que no coincide con ese criterio. Criterio adentro de la celda. La siguiente opción. Que es el de advertencia. Esos mensajes. Son un poco más. De más bajo nivel. ¿Verdad? Y le dan un mensaje de advertencia. Que ese dato no coincide con ese criterio. Con esa validación que tiene esa celda. Pero no evitan que quede adentro. De la celda. O sea. Así dejan establecerlo. ¿Verdad? Y el de información es igual. Es igual. A cualquiera de estos tres mensajes. Usted le puede poner aquí un mensaje de error. Como por ejemplo. En el alto. ¿Verdad? Usted le puede decir. Que no van a quedar los datos establecidos. Porque no cumple con una condición. Etcétera. Ya vamos a ver más adelante. Este tipo de mensajes. Pues por el momento voy a dejar configurado el alto. Para que no nos deje pasar. ¿Verdad? Dicen números entre el 20. Pues escribo el 25. Y estamos bien. Escribo el 100. Y ahí ya no coinciden. Y aquí está. Mire. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. Definidas para esta celda. Si le da reintentar. Se lo va a activar. Lo puede cambiar. Si le da cancelar. Me le va a dejar el dato. En este ejemplo. Que yo ya había escrito. Que sí coincide. Con eso. ¿Verdad? Entonces. Este es el mensaje. Como más fuerte. La restricción. Que se utiliza. Cuando usted definitivamente dice. No quiero que establezcan. En la celda. Datos que no coinciden. Con el criterio que ponemos. Entonces. Este es el mensaje. Que vamos a configurar. Le doy cancelar. Y me pone. Me deja el mensaje. El dato. Que sí coincide con ese criterio. Vamos a la siguiente. Escribe una fecha. Entre. El primero. Y el 28. Vamos a entonces. Elegir ahora. Lo que es la condición. De las fechas. Para cada tipo de validación. Que vamos a poner. Tenemos que elegir. La opción que corresponda. La verdad. No podemos estar configurando. En fechas. Lo que es. Los enteros. O las horas. Porque no. No va a aplicar. Entre las fechas. Podemos elegir. Lo que es entre. No está. Igual. Igual. Que en los enteros. Nos dan las mismas opciones. Nos quedamos entre. Y aquí dice. La fecha inicial. 01. Del 01. Del 2020. La fecha final. Que la he puesto. Por el ejemplo. Verdad. Es bastante cerrada. 28. Del 02. O sea. Solo tenemos. Como dos meses. Para poder introducir. La información. Aceptar. Pongo 05. Del 02. Del 2020. Y ahí no tenemos problema. 15. Del 3. Del 2020. Y ahí no nos va a dejar pasar. Verdad. Porque va a decir. Que el valor no coincide. Entonces la voy a borrar. Y hoy voy a ir a configurarle. Darío nos pregunta. Normalmente. En qué escenario. Se utiliza la validación. De datos. Se utiliza. Para el llenado. De formularios. Información. Que usted manda. Tablas. Cuadros. Todo lo que sea. A base de datos. Donde las personas. Tienen que. Llenar. Llenar. Como le digo. Por lo general. Se le llama formulario. Verdad. Más ahora. Que todo. Lo hacemos. Este. De manera digital. Se utiliza mucho. Esto. De enviar la información. En línea. Verdad. Entonces. Ahí se utiliza. La validación. Para evitar. Que las personas. Introduzcan datos. Que no coinciden. Con los valores. Que se están pidiendo. Verdad. Por ejemplo. Yo siempre. Les comento. Que. Hay. Por ejemplo. Un formulario. Por decirle algo. Donde se le dice. A las personas. Seleccione. O escriba. Su. Su municipio. Donde vive. Verdad. En parte. De la dirección. Ponen. Su municipio. La gente. Está poniendo. Santa Ana. La gente. Le dice. San Salvador. La gente. Le pone. Que vive. En. Zacate. Y no. Ahí. Si usted. Le dice. Municipio. La gente. Confunde. A veces. Verdad. Los municipios. Y no. Solo estoy diciendo. Solo de gente. De antes. Porque no ha estudiado. O algo. Mucha gente. Joven. De hoy en día. Verdad. Les pregunta. Uno. Cosas. Y. Y. Así. Salen. Que no. 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 Están bien. Ubicados. Con la información. Y aparte. Pues. Que no leen bien. Verdad. Entonces. Para evitar. Todo ese tipo. De problemas. Se le pregunta. A la gente. El departamento. Y la gente. Yo vivo en Apopa. Yo en Soy Apango. Esos son los municipios. Y no son los departamentos. Que le está preguntando. A dónde viven. Entonces. Para evitar. Todo ese tipo. De errores. Verdad. Se le. Se establece. Estas validaciones. Para que la gente. Únicamente. Pueda. Dejar los datos. Propios. Que necesitamos. Que contesten. Pero en este caso. De los municipios. Y los departamentos. Ahí es donde aplicamos. Lo que es la. La lista. Con validación. Para ubicar a la gente. Y que mejor. Escoja el departamento. Escoja el municipio. Y no lo tengan ellas. Que estar. Escribiendo. Verdad. Son algunos. De los ejemplos. Pero hay muchísimas más cosas. Muchísimas más. Más escenarios. En donde. Como le digo. Se utiliza. Lo que es la restricción. En las celdas. De información. Muy bien. Continuamos. Entonces. Ah. Le dije. Que iba a ir a configurar. Lo que era. El mensaje. Error. Aquí. Le podemos poner. Verdad. La fecha. No coincide. Con el rango. Establecido. La fecha. Gracias Darío. La fecha no coincide con el rango establecido. Un ejemplo. Aceptar. Este. Como es mensaje de error. Solo me va a aparecer. Cuando. Escriba. Fechas que no coinciden. Con lo que se ha puesto. Verdad. Ahí está. Mire. El mensaje de error. Ya cambia. Lo que. El predefinido. Por el programa. Ya dice. Que la fecha. No coincide. Con el rango. Establecido. Reintentar. Verdad. Aquí. Lo que puedo hacer. Es borrarle. El año. Y ahí nos queda ya. Vamos. Con las horas. Nos venimos a configuración. Seleccionamos hora. Y aquí. En entre. Vea. Igual. Mayor o menor que. Mayor o igual que. Vamos a cambiarle aquí. Quizás. Mayor o igual que. Entonces. Solo hay una hora. Inicial. Ya no vamos a cumplir con este criterio. Ya lo voy a ir a cambiar. Una hora inicial. Puede ser. Vamos a ver. Las 10 de la mañana. Le vamos a poner. A 10. Ahí está. Entonces. Si yo pongo las 9. No coincide. ¿Verdad? Si yo pongo. Ahora. Me va a permitir. Todas las horas. Desde las 10 de la mañana. Si yo pongo las 8. Solo que le tengo que poner PM. Para que él lo cambie. Al formato de 24 horas. Quiero ver. Si aquí. Ahí está. Para que ya me reconozca. Que no son las 8 de la mañana. Sino que. Que son las 8. De la noche. ¿Verdad? Hasta qué hora. Me va a dejar el. No me va a presentar error. Yo creería. Que es hasta la media noche. Ahí lo está reconociendo. Como las 12. De la media noche. Vamos a ver. ¿Qué? Del mediodía. No lo reconoce. Vamos a ver. Si le ponemos la 1. Tampoco lo está reconociendo. Porque. Lo está identificando. Como la 1 de la mañana. Vamos a ver. Se va a presentar un horario de 24 horas. Si. Por eso no lo reconoce. Y como le puse a partir de las 10. Entonces. Para que me identifique la 1. Tengo que ponerle. Las 13. Las 13 horas. Las 113. Me fueron. Él ahí pues. Ahí trabaja con el formato de 24 horas. ¿Verdad? Y aquí no deje ningún valor. Entonces. Ahí estamos con los números enteros. Las fechas. Y aquí tenemos las horas. Aquí dice la lista de herramientas. Esto es como lo que les decía. Para evitar que las personas estén escribiendo. ¿Verdad? Y a veces. Pues. No pueden escribir bien. En la computadora. ¿Verdad? En los teclados. En los celulares. En donde van a estar llenando. Este tipo de. De formularios. Por llamarle así. Entonces. En vez de que ellos escriban. Se utiliza esta otra opción. Que es la lista. Con validación de datos. En la cual. No se tiene que escribir. Sino que se. Seleccionan. A partir de las opciones. Que ahí nos muestra. Hay dos formas. De crear la lista. Una de ellas. Es escribiendo. Los datos aquí. Y la otra es. Seleccionándolos. Y agregándolos. A esta opción. En este caso. Como no están. Y dice. Seleccione una lista de herramientas. Si son pocos. Los datos. Que usted va a crear. En la lista. Entonces. Pues. Para que no los escribe. En otra hoja. O en otro lugar. Aquí los puede escribir. Separados. Por. El punto y coma. Ojo. El punto y coma. Y la coma. En Excel. Dependen de la configuración. De su equipo. Tanto en unas computadoras. Puede agarrarle la coma. Como en otras computadoras. Le puede dar error la coma. Y le va a funcionar. Con el punto y coma. Esto no está determinado. Exactamente. En este programa. ¿Verdad? Determinado. Podría ser con la coma. Con el punto y coma. Pero como se adapta. A la configuración. El programa. Se adapta. A la configuración. De su equipo. Al tipo de teclado. Si lo tiene en español. Si lo tiene en inglés. Son tantas cosas. ¿Verdad? Pero principalmente. Es la configuración. Del equipo. En cuanto a eso. Así es que. No está determinado. Yo le recomiendo. Que cuando esté trabajando. Datos que llevan. Como punto y coma. Pues que usted pruebe. Con los dos. Y con uno le da error. Con el otro. Le va a funcionar. En este caso. De la lista. Es con punto y coma. ¿Verdad? Y dice. Lista de. Lista en la herramienta. Dice. Bueno. Vamos a hacer una lista. Aquí con unos dos objetos. Voy a poner tijeras. Punto y coma. Le doy espacio. Clavos. Punto y coma. ¿Qué otro objeto puedo poner? De lista. De herramientas. Martillo. Punto y coma. Pala. Bueno. Hasta ahí lo voy a dejar. Ya tengo cuatro objetos. Una vez creados. ¿Verdad? Le hago. Ah. Voy a poner un mensaje. De entrada. Y le voy a decir. Seleccione. Una. Herramienta. De la lista. Aceptar. Y ahí está. Miren. Una vez se le haga clic. ¿Verdad? Porque las personas aquí. Pueden tratar de escribir. Si ellas tratan de escribir. Les va a aparecer. El mensaje de error. Entonces. Reintentar. Lo borramos. Y ahí dice. Seleccione una herramienta. De la lista. Le hacemos clic. Y ahí nos va a aparecer. La lista. En esta posición. ¿Qué sucede? Si yo en vez de ponerle. El punto y coma. Le pongo la coma. Le voy a mostrar. Qué es lo que va a suceder. La selecciono. Y me vengo de nuevo. A la lista. Y aquí está. Ya va a ver. Le voy a borrar. El punto y coma. Y le voy a dejar. La coma. Y usted va a ver. La forma en la que me van a aparecer. Esa lista. Miren. Esa es la manera. En cómo le ha dado el error. A la hora de crear la lista. Y poner. La coma. ¿Verdad? Ahí no puede seleccionar. Uno solo. Porque no los identifica. Como una lista. Sino que. Como una sola línea. ¿Verdad? Entonces. Eso no es correcto. Lo venimos de nuevo a. Modificar. Le borramos la coma. Y le agregamos el punto. Y coma. Se me ha pegado esa coma. Ahí está. Punto y coma. Martillo. Me quedó sin la. Y el problema aquí. Es que cuando usted ya toca. Las teclas. Cursoras. Lo que hace. Es hacer otra selección. Y por eso. Agrega todos esos datos. Martillo. Ahí estamos. Aceptar. Ahora sí. ¿Verdad? Una vez ya. Seleccionemos. Estos que están escritos. De manera correcta. Pues entonces los anteriores. Se van a borrar. Seleccione una herramienta. De la lista. Este es el ejemplo. Que él nos tiene. En la lista de validación. Uno. En la hoja uno. Ahora vamos a la hoja dos. Fíjense que estos datos. Estaban aquí. Cortar. Pegar. Así está. Así es como. Les va a aparecer. Y aquí es donde se hace. El otro ejemplo. Con la lista. Lo voy a ir a quitar. Y ahora lo borro. Esta es la otra forma. De crear una lista. Miren. En donde los datos. Ya están digitados. ¿Verdad? En este caso. Aquí a la par de la hoja. Entonces viene. Y abre. Este iniciador. ¿Verdad? Y dice. Lista de validación. Seleccione un vendedor. Entonces. Selecciono. Todo este listado. De nombres. Con los vendedores. Todo este rango. De celdas. Y ahora que ya tengo aquí. Toda la referencia. De las celdas. Con una referencia absoluta. Para evitar que se agreguen. Más celdas. Le hacemos clic. En aceptar. Cometí un error. Y es que estaba aquí. Lo voy a ir a quitar. Ahí donde estemos seleccionada. La celda. Ahí nos va a aparecer. ¿Verdad? En este caso. Tengo que estar seleccionada. Ahí. Para poderla crear. Lista. Vamos a ver. De nuevo. Aceptar. Ahora sí. Aquí vamos a seleccionar. Los. Nombres de los vendedores. ¿Verdad? Tal y como él nos lo dice. Seleccione un. Vendedor. Y de esa manera. Pues nos evitamos. También tener que estar. Escribiendo. El nombre de estas. Personas. Voy a hacer una pausa. Y les voy a comentar. Algo que les. Dije al inicio. Pero solo habían alrededor. De. De 10 personas conectadas. Ahorita que ya hay 20. Les voy a mencionar. Que. El día de ahora. Mandaron un mensaje. Inglés corporativo. No sé por qué. Este. En. En este grupo. No están. Mandando. La. La información. Que mandan en el otro grupo. No sé. Si se les ha olvidado. O qué. Pero en el grupo. De este mismo. Excel básico. Que tengo. De 8 a 9. Fíjense. Que les mandaron. La información. Diciendo que. El día de mañana. A las 9 de la mañana. Van a revisar. La plataforma. Para ver el progreso. De cada uno. De los estudiantes. Verdad. De los participantes. De este grupo. Y. Esperan. Las siguientes secciones. Que ya estén finalizadas. La sección 1. La sección 2. La sección 3. Que la terminamos. Este día. Y terminamos. Con un laboratorio. Y. Lo que es. El examen. De medio curso. Que yo creo. Que todos. Le hicieron. Ya la semana pasada. Nos comparten. Una imagen. De cómo se debe. De ver el progreso. Voy a abrir. La plataforma. Unos momentos. De cómo se debe. De ver. Lo que es. El área. Del progreso. Verdad. Que yo siempre. Les he dicho. A lo largo. De las clases. Me he tomado. El tiempo. Para decirles. Vayan a entrar. A la pestaña. Progreso. Para que aquí. Puedan ver. Su. El progreso. Verdad. Y según. Como él lo muestra. Aquí. Para el día de mañana. Ya debe de estar. El laboratorio. Perdón. Esta es la sección. Uno. Que ya. Si usted hizo. Todos los laboratorios. Debe de estar hasta aquí. Porque no creo. Verdad. Que salgan mal. En los laboratorios. Y prácticamente. Los resolvemos aquí. Y tienen la oportunidad. De enviarlos de nuevo. Si tienen algún error. La semana. Dos. O sección. Dos. Es esta. Y la sección. Tres. Que terminamos. El día de ahora. Pues entonces. Para mañana. A las nueve de la mañana. Ya deben de estar. Estas tres barras. Levantadas. Por lo menos. Hasta aquí. Al ochenta por ciento. Si es que no. Hasta arriba. Que su nota. Ha sido excelente. Al cien por ciento. Esta. Aún no se tiene que levantar. A excepción. De que alguien diga. Yo ya me adelanté. Y ya hice mi semana. Porque el tema es fácil. Y yo lo estudié. Y así lo hice. Verdad. Pero ese ya es opción. Ahora. El examen de medio curso. Ya debe de estar también aquí. Verdad. Y. No perdón. Esta es la nota promedio. En base a todo esto. Aquí. Pues debe de estar por ahí. Como por la mitad. Porque le falta todavía. Lo que es el examen final. Este. Si no lo ha hecho. Porque usted va trabajando. Conforme a las clases. Aún tiene que estar en blanco. Este. Que es el examen de medio curso. Este si ya lo terminamos. Y el total. Pues ya debe de ir. Por lo menos a la mitad. Verdad. Nos mandaron. Como le digo. Una. Una imagen. De lo que es. Esta área del progreso. Diciendo de que así debe estar. Verdad. Eso. En cada uno de los participantes. Para el día de mañana. A las nueve de la mañana. Entonces. Yo antes que termine. La hora. Me voy a tomar. Unos tres. Cuatro minutos. Para que veamos el examen. Y lo desarrollemos. Y usted ve si lo va. Resolviendo a la par mía. O si lo hace. Al final. Después de la clase. O mañana. En las primeras horas. Pero. Como le digo. Pues. Se lo leo. Para que. Comentarle. Que dice. Que mañana a las nueve. Van a hacer esa revisión. Verdad. Y. También comentarle. No sé si ustedes siguen. Este. Lo que es inglés corporativo. En YouTube. Verdad. Ya están ahí. Iniciados los videos. Y ya están subiendo. Algunas. Clases. De lo que son. El Excel intermedio. Por lo tanto. Para los que están interesados. En continuar. Al siguiente nivel. Pues. Lo pueden. Hacer. Verdad. Preguntar. Cuando van a iniciar. Los próximos grupos. Porque ya esta semana. Iniciaron varios cursos. De Excel. Intermedio. Muy bien. Después de. De este. De este breve. Anuncio. Verdad. Como les digo. Les comparto. Esta información. Porque yo veo. Que en este grupo. No la mandan. Pero si me la mandan. En el otro grupo. Que tengo. De 8 a 9. Y se los dije al inicio. Pero los esperé. Unos minutos. Y solo habían. Uno. 8 o 9. Participantes. Ahorita. Ya hay 21. Creo que la mayoría. Del curso. Ya está. Entonces. Para que tengan en cuenta. Esa información importante. Esta es la manera. En cómo se hace la lista. Voy a. A borrarla. Porque quiero mostrarle. Que las listas. No solo las puede hacer. Escribiendo los datos. Que tiene. Que no tiene. O copiándolos. De ahí. De donde los tiene. Entonces. Yo vine a hacer esto. Verdad. A pegarlos. En una hoja diferente. Para que usted vea. Que a través de ese cuadrito. De iniciador. Usted puede abrir. Lo que es. Otras hojas de cálculo. Son pocas las herramientas. De Excel. Que nos dan acceso. A abrir otras hojas de cálculo. Y esta es. Una de ellas. Mire. Nos vendimos. Verdad. Y si aquí tenemos. Cinco o seis hojas. Pues aquí las podemos. Estar buscando. Ya se agregó la referencia. Que es igual a la hoja uno. Porque así es. El nombre de la hoja. No se lo he cambiado. Selecciono. El rango de celda. Donde tengo. Los nombres de los vendedores. Con los que quiero crear la lista. Y aquí quedan ya establecidas. Le hago clic en aceptar. Y aquí ya están. Verdad. Esto pues en el caso que usted tenga. Como le digo. Los datos en otra tabla. Pero usted se los quiere traer. Verdad. Y dice. Yo quiero utilizar. Esta base de datos. Para crear. Estos nombres. Estos. Qué. Productos. Etcétera. Verdad. Esto es como la introducción. A lo que es. Ya Excel. Avanzado. Donde se traen las listas. Con. Aquí la hemos traído. Con. Con. La lista con validación. Pero también se traen. Con lo que son. Fórmulas. Ya un poquito. Como le digo. De nivel avanzadas. Este. Base de datos. Que están en otra hoja de cálculo. Y al. Y al. Traer. O abrir. Esta. Esta lista. Este nombre. Pues le va a mostrar. Cosas más referente. A este nombre. Como por decir. Aquí va a seleccionar. Un nombre. Pero aquí. Hay otras funciones. Que le van a decir. La venta. De este. Vendedor. Porque como es un vendedor. Verdad. La venta. De este señor. La sucursal. Donde se encuentra. Etcétera. Verdad. Eso ya es. Pues parte de lo que es. El nivel de Excel. Avanzado. Ahí también se utiliza. Lo que es la validación. De datos. Preguntas. Dudas. Comentarios. Estamos bien. Hasta aquí. Aquí tengo. Otra validación. De datos. Donde aquí. Hice también. Lo que es la lista. Miren. Bueno. Ahí me ha quedado montada. Aquí. Este es otro. Otro. Libro. Que tengo yo. Donde también. Practico. Otras opciones. De listas. Con validación. Y aquí. He puesto. El mensaje. De entrada. Que ya se los había. Mostrado a ustedes. Allá. Cómo crearlo. Aquí. Por ejemplo. Esta. Celdas. Esta. Esta columna. Tiene lo que es. La validación. En donde dice. Que sueldos. Entre 300. A 500. Y tiene también. Mensaje. De. De error. Configurado. Dice. Si su sueldo. Es superior a 500. Favor llenar. El siguiente formulario. Verdad. Como quien dice. Si su sueldo. No coincide. Con este rango. Entonces. Deje este formulario. Y llene. El siguiente. Verdad. Este es un ejemplo. Y aquí. También está. El mensaje. De. De entrada. Donde dice. Sueldos. Entre. 500. Verdad. Pero como es lo que les digo. A veces no leemos. Ahí dice. De 300. A 500. Y puede hacer que alguna gente. Este peleando. Queriendo escribir. 250. Y así es como establecemos. Pues estos. Este. Esta. Validación. De datos. Continuamos entonces. Por aquí hay fechas. Este también tiene configuración. De fechas. Ah. Le voy a mostrar. Voy a quitar aquí. La validación. De datos. Borrar. Aceptar. Y ahora voy a escribir. Sueldos que no coinciden. Con ese rango. Y luego venimos a poner. La validación de datos. ¿Qué sucede? Cuando aplicamos. Validación de datos. A. A. A celdas. Que ya contienen. Los datos. Este es. Número entero. El mínimo. Tiene 300. Y el máximo. Tiene 500. ¿Qué sucede? Cuando hay datos. Que no coinciden. No va. A mostrarle nada. Ya están establecidos. Por lo tanto. Ahí se los va. A dejar. ¿Verdad? No coincide este. Y no coincide este. Si usted lo toca. Ya de moverlo. Lo puede seleccionar. Pero si ya le. Trato de mover un número. Ahí sí ya me va a dar. El mensaje de error. ¿Verdad? Porque no. No cumplen con ese criterio. Ahora. ¿Qué sucede? Si usted tiene una base de datos extensa. Y dice. Ahora que yo ya puse la validación de datos. Quiero analizar cuáles son las que no coinciden con ese criterio. Entonces. Aquí en el mismo ícono de la validación de datos. Tenemos lo que es. Rodear. Dice rodear con un círculo datos no válidos. Miren. Entonces le va a poner ese círculo. ¿Verdad? De color rojo. Para que en medio de la base de datos que usted tenga. 100. 200. Porque aquí el ejemplo. A simple vista. Pues sabemos que esos dos datos no coinciden. Pero. Ya en lo que son bases. Extensas. Como la que vimos de los filtros. Que era de 16 mil. ¿Verdad? Ahí va a estar usted fila por fila. Analizando cuál dato no coincide. ¿Verdad? De esta manera. Pues ya es un poco más fácil de identificar los datos que no coinciden. Una vez que los ha identificado. Pues bueno. Y dice. Bueno. Le voy a borrar los círculos de validación. Y usted decide si los cambia. O. Los deja de esa manera. Vamos a ver. Tenía 275. Ahí sí ya no. ¿Verdad? Si lo borramos. Y lo tratamos de escribir de nuevo. Ahí sí. Ya no vamos a poder. Porque ya entra él en lo que es la validación. ¿Ves? El de 600. Media vez no lo toque. Ahí va a estar. Pero ya si lo borro. Ya no voy a poder dejar ese dato establecido que no cumpla con ese criterio. ¿Verdad? Tengo también otro ejemplo. Voy a quitarle la validación. Este tiene validación de datos personalizada. En la opción personalizada es la opción que le va a permitir establecer una fórmula para trabajar, para ponerle algún tipo de validación a ese dato. Como le decía, estas son algunas ya de las opciones de entrando a lo que es Excel avanzado. En este caso. Bueno, lo borré. En este caso voy a aplicarle validación a los códigos. Voy a seleccionar toda la columna. Mira. Mira. Hoy me la tiró. ¿Verdad? Se elige la opción personalizada y aquí está ya la fórmula que yo utilizo en este ejercicio para que no se escriban códigos repetidos en esta tabla de datos. La función es igual, contar sí, C, dos puntos, C, punto y coma, C1, para agarrar todo el rango de la columna C, cierra paréntesis, igual a 1. Ese igual a 1 es el que le indica de que no va a dejar que introduzca dos códigos repetidos. Como por ejemplo, a 0, 0, 1, van desde el 1 hasta el 10. Pero si en caso me equivoco, ¿verdad? Y repito, a 0, 4, dos veces, ahí es donde él nos va a mostrar el mensaje de error, ¿verdad? Para eso es esta función que se llama contar sí. Y ya aquí pues con todos esos argumentos eso es lo que hace. Si usted quiere que únicamente puedan haber dos datos repetidos, ¿verdad? Entonces, en vez de poner igual a 1, usted le va a poner igual a 2. Le voy a hacer clic en aceptar y de esta manera voy a ver, ahorita no hay código repetido. Voy a borrar el 5 y le voy a poner el 4 y ahí me va a dar el mensaje de error. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, no nos va a dejar continuar, ¿verdad? El código que no es repetido es el número 5. Igual, si ya están los códigos repetidos y después usted pone la validación de datos con la fórmula, puede venir a hacer el análisis, ¿verdad? Con rodear los códigos repetidos, ¿verdad? Perdón, los que no coinciden con ese criterio. En este caso no me muestra nada porque ninguno coincide, ¿verdad? Vamos a cambiar. En la fórmula la vamos a abrir a manera que podamos repetir dos códigos. Le hacemos clic en aceptar y ahora pues vamos a ver si ya voy a borrar el 3, lo voy a repetir el 2 y ahí está. De nuevo voy a borrar el 8, voy a poner el 2, ahí sí ya no, ¿verdad? No puedo tener más de dos códigos repetidos por la sintaxis de la función. Tendría que ponerle igual el número 3 para que me deje repetir tres códigos. Entonces voy a borrar. En este caso 7, este es el 8. Ahí sí me estaba dando un mensaje de error porque 8 no hay otro, ¿verdad? 1, 2, aquí está el 2 repetido. Lo voy a borrar. 1, 2. Este es el que tiene que ser el 3. No me deje establecer el 3. A veces este tipo de funciones dan algún mensaje de, vamos a ver, 2 y me deja, 1, 2. Voy a ir a cambiar la condición. Le voy a poner ahora igual a 1 para que ya me deje cambiarlo. Vamos a ver. Este tiene que ser 3, ahora sí, 1, 2, 3, 4. Ahora sí ya no pueden haber repetidos. Vamos a ver si aquí al cambiar a este a 5, ahora sí, ahí nos va a dar el error, ¿verdad? Porque ya no podemos tener 2 repetidos. Entonces, este tiene que ser el número 6. Esta es otra forma entonces de trabajar con lo que es la validación de datos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Como les dije, podemos tener el mensaje, ¿verdad? De entrada, el mensaje de error. Creo que no les mostré el mensaje. Quiero ver en la hoja de esta que es la que él puso. Aquí podemos, este aquí, en este que estaba más fácil. Voy a venir a configurar el mensaje de error, mire. Si en vez del mensaje de error alto, usted pone el mensaje de advertencia, este sí le va a dejar establecer los datos que no coinciden con ese criterio. Solo le va a aparecer, ¿verdad? El mensaje donde dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Desea continuar. Si usted le hace clic en no, pues entonces si no quedan establecidas. Si usted le hace clic en sí, va a continuar y se va a quedar ahí con los datos que no cumplen con ese criterio. Por eso es que ese es uno de los mensajes que, bueno, que a mi parecer, ¿verdad? No debemos de establecer porque entonces no hay ningún objetivo. Solo hacerle saber que ese dato no cumple, no cumple con ese criterio. Pero si de todas maneras, para dejar que los datos queden en la celda, pues para mí no tiene mayor funcionalidad. Lo mismo es el otro mensaje, fíjese, el de información. Mensaje de información. Vamos a ver. Pongo el 50 y estamos bien. Pongo el 80. Solo es la información. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Aceptar y ahí quedó. Ahí, pues como le digo, es a criterio de cada quien, ¿verdad? A mi parecer, pues no, ¿verdad? Porque el objetivo de restringir esto con la validación de datos es que no puedan dejar establecidos datos que no cumplen con ese criterio. Pero ahí depende de la flexibilidad de cada quien. Dudas, preguntas, comentarios. Estamos en los últimos minutos de la clase. Vámonos a la plataforma a resolver el laboratorio para que el día de mañana tengamos la tercera sección terminada al 100%, tal y como nos lo piden. El examen lo tenemos aquí al final ya de esta semana, ¿verdad? No sé si alguien ya lo hizo. Para que nos ayuden ahí con las respuestas. Y si no, pues aquí se los voy a ir yo leyendo y tal vez ahí en el chat van contestando, ¿verdad? O opinando con su micrófono abierto. Dice, ¿cuál es la ruta para utilizar la herramienta de lista de validación de datos? Si en realidad vamos a elegir la lista con validación de datos, ninguna de esas coincide porque tendríamos que entrar a validación de datos y luego elegir la lista, ¿verdad? Así es que ninguna de esas es. Pero supongamos que aquí dice validación de datos, la herramienta validación de datos, nada más. para que encontremos la respuesta. Uno, dos, tres o cuatro. ¿Cuál es el procedimiento que debemos de seguir? Recordemos que está en la pestaña datos, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento que debemos de seguir? ¿Cuál es el procedimiento que debemos de seguir? Ajá. Hoy creo que no lo han hecho. Pestaña datos. Vamos a ver, hoy sí ya comenzaron a opinar. Sí, ¿verdad? Es la número dos. Es la pestaña datos. Es la herramienta. Grupo de herramientas de datos. Y luego elegimos el ícono de validación de datos. Muy bien. Muy bien. Alejandro, sí, es la dos. Alejandro. En la dos, dice Alejandro, es la ABC. Ah, en la dos. Él ya está contestando la dos. ¿Qué elemento es indispensable para introducir una lista desplegable en la validación de datos en Excel? Era lo que yo les comentaba, ¿verdad? D, perdón, Alejandro. Dice que es la D. No sé qué opinan los demás. Yo les hablé de esta configuración. Yo les hablé, ¿verdad? De esta configuración. Cuando estábamos haciendo la lista, así que ustedes ya saben, ¿verdad? Aquí cuál es la opción que van a elegir. Vámonos a la número tres. Responde verdadero o falso a la siguiente afirmación. En el criterio de validación de datos, permitir decimal. Solo se podrá escribir un número decimal, como por ejemplo, cero punto falso, ¿verdad? Él nos menciona en el video. Ustedes no me recordaron. Por eso no me recordé yo de hacer ese ejemplo. De elegir decimal para poner números enterodecimales. ¿Verdad? Uno punto cinco. Diez punto ocho. Un ejemplo. No probamos esa otra opción. Entonces, esto es falso, ¿verdad? Dijimos que era falso. Vámonos a la número tres. Dice, responde verdadero o falso para la afirmación siguiente. Los tipos de validación de datos que se pueden utilizar son dependientes e independientes. Eso es verdadero, ¿verdad? Podemos utilizar datos que son independientes, inclusive a las hojas, donde estamos creando la validación de datos. Muy bien. Con esto, pues, hemos terminado la clase de este día. Hemos terminado la tercera sección de este curso, que está compuesta por cuatro secciones, ¿verdad? Quiero agradecerles su tiempo para conectarse, la participación, ¿verdad? El que estén ahí pendientes. Y, pues, no me queda más que desearles una feliz noche. Que tengan un feliz fin de semana, ¿verdad? Aún falta trabajar el día de mañana, pero luego se nos viene el fin de semana. Y, pues, terminamos la próxima semana. Nos conectamos el próximo lunes, ¿verdad? A las nueve, siempre de la noche, para trabajar lo que es la sección cuatro de este curso. Estamos próximos a terminar. De nuevo, recordarles, los que están interesados, buenas noches, David. Los que están interesados en continuar con Excel Intermedio. Feliz fin de semana también para usted. Muchas gracias, David. Pues, vayan preguntando ahí, ¿verdad? En ese grupo, aunque ahí no escriban, nos tienen olvidado. Pero ahí ustedes vayan preguntando sus dudas o algo. Estén pendientes del progreso. No vayan a esperar al final del curso. Ir a verlo y decir, yo trabajaba a los laboratorios, pero nunca vi que mi progreso no se levantaba, no aumentaba. Pueden haber, en esas plataformas pueden haber errores. Entonces, no espere hasta el final, ¿verdad? Para usted venir a decir, mire, yo los hice todos, pero nunca tuve nota. No, ¿verdad? Eso no es válido, porque yo se lo he estado mencionando. Buenas noches, Yulisa. Bendiciones para usted también. Cuídense. Y si Dios lo permite, nos conectamos de nuevo el próximo lunes a la misma hora y en el mismo lugar. Buenas noches. Buenas noches.